¡Ajajajaja! ¡Yess, yes, yes! Sigue en el juego ¡Estoy en las dos! ¡Amoooor! ¡Mona, ven! ¡Venga! ¡Mona, mona! ¡Por favor! Lo voy a esconder, lo voy a esconder Ven amor Ay, que te estaba viendo y me dio vergüenza ¡Ah! ¿Ya lo viste? ¿Te spoileaste? Ya ahí dieron la reacción de la cinta Pero amor, ¿qué pasa? Me lo he puesto ¿Está bien? Lo bajé, lo voy a poner de alerta